Los robos de auto en Punta Arenas suman y siguen. Han sido decenas los que se han robado durante este último mes, principalmente en horario toque de Iqueda, situación que no deja de preocupar a las autoridades. Sin ir más lejos, durante la jornada del viernes, un vehículo apareció abandonado en la mitad de la calle, lo que llamó la atención de las personas que circulaban por el lugar, impidiendo el tránsito de los móviles. Se trataba de un colectivo de la línea 800, el cual había sido robado durante la madrugada a su propietario, quien realizó la presentación de la denuncia una vez que se dio cuenta de que su vehículo no se encontraba en las afueras de su domicilio al momento que se disponía a iniciar su jornada laboral. Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía y se dispuso que el abogado realice la investigación, sumándose a la lista de vehículos que han sido sustraídos en la capital regional.